muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 bienvenidos a esta transmisión hoy 16 de agosto del 2024 si eres derefacho no veas este vídeo o te va a dar diarrea ahora sí que poncho gutiérrez les mete el dedo en la llaga a toda la fachiza y es que después de que le dieron su constancia a la doctora claudia sheinbaum y pues se reconoce ya como la próxima presidenta de méxico pues resulta que la fachiza anda totalmente molesta enojada ardida todavía no les cabe el 20 de que el propio ine y el tribunal pues hayan desechado las impugnaciones tanto de xochitl galvez como las del pri las del pan y las del difunto prd donde pedían anular las elecciones por una intromisión de estado pues señalando que el presidente se había metido en las elecciones y en esta entrevista el mismo poncho gutiérrez pues menciona porque ya no claudia tratando de explicarle a la fachiza para que lo entienda así que si eres derefacho no vayas a ver esto no vaya a ser que te cause diarrea vemos este vídeo para todos ustedes muchas personas dicen porque ganó claudia si en mi colonia en la fila yo vi que todos iban a votar por xochitl opino que esa pregunta ilustra muy bien porque no puedes entender el triunfo de claudia lo ilustra perfectamente y esto no es para defender a morena esto es una crítica que va más a lo psicosocial punto y aparte podemos criticar el voto de morena o las trampas de morena si obviamente está pegada a un fenómeno partidista pero esto viene a ilustrar como un grupito social engañadores engañados y engañables se construyeron su propia realidad aunque todo twitter no fueran bots y aunque todo twitter estuviera a favor de xochitl no es ni un tres por ciento de la población y ese era su argumento es fraude porque era imposible que ganara claudia tía deja de decir eso entonces xochitl pierde pero se va con toda esta manada que la acompañó los encuestadores comunicadores los políticos toda la gente que mintió había encuestadoras que fueron señaladas de compradas no le vendían encuestas a la gente le vendían esperanza a la gente que nos dijeron todos ellos cuando les decíamos wey por favor está bien que apoyes a xochitl échale ganas es una campaña quieres que gane hazlo pero deja de engañarte qué trauma van a sufrir en el fondo de sus corazones y de su psique el día que vean que todo lo que construyeron es falso cuando estás convencido de que no hay forma lógica de que un resultado contradiga el mundo que tú construiste pasa con la religión con muchas cosas la disonancia cognitiva contradice tanto mi mundo que prefiero descalificarte a ti para que de esa forma automáticamente tu mensaje sea falso y no tenga que procesarlo y no tenga que incomodarme es lo que les está pasando por eso dicen la elección de estado el fraude el piso disparejo la compra del voto el fanatismo la persecución política el chavismo el socialismo el mocinismo el fetichismo todo lo que no saben qué significa es un buen pretexto para decir yo nunca me equivoqué bola de chairos fanatizados amigo mío tú que me estás viendo te movió el mundo ver que xochitl perdió y dijiste que los manipulados fanáticos huevones tontos toda esta gente a la que le dijiste manipulados te parece que ellos son los responsables de que ganara claudia a mí me parece que tienes que ir al doctor a revisar las mordidas de lengua que te diste porque si tú a pesar de que todos los todas las encuestas reales y todos los análisis serios le pronosticaban un aplastante triunfo a claudia y sólo los voceros oficiales y no oficiales manipuladores y mentirosos se encargaron de convencer a la gente de que xochitl tenía oportunidad si tú creías que xochitl sí podía ganar amigo te ultra manipularon como globo relleno de harina de fe pues esto que dice el mismo poncho gutiérrez pues es muy cierto realmente hay una entrevista donde está el propio ruiz gili y el mismo señala que no les ha caído el 20 a toda la oposición o sea no les ha caído el 20 ya van para dos meses y no les ha caído el 20 de que perdieron las elecciones y no porque seamos manipulables como bien señala poncho gutiérrez porque así nos dicen que estamos maiciados que nos manipulan que somos unos chairos que no entendemos nada cuando el pueblo de méxico hoy en día está más politizado que los propios derefachos pero como bien dice poncho gutiérrez quienes mencionan esto no se habrán mordido la lengua cuando en toda la campaña los engañaron y los manipularon pero a ellos ya que en las encuestas y esto lo dice poncho gutiérrez en todas las encuestas oficiales salió en el reforma y pedían en el programa de atípica el tv hasta el saco de pues no crean en el reforma en el reforma no vean el reforma porque ha dicho una gran mentira y no vean el universal y no vean encuestadoras de mitos que no vean encuestadoras en las cuales gana claudia sheman pero eran todas en las únicas encuestadoras en las cuales le daban el triunfo a xochitl galvez pues era en la de massive caller y la de méxico elige la de méxico elige trabajaba con ella y massive caller pues lógicamente es considerado una encuesta patito donde el que paga pues ese recibe beneficios de ponerlo arriba en las listas al final de cuentas creyeron que tenían una esperanza de ganar quienes fueron los manipulados porque ganó claudia como bien dicen si en toda mi colonia todos votaban por xochitl en la colonia de polanco o en mi casilla ya en mazaric cuando fui a votar todos gritaban xochitl o como decía guadalupe loesa en el avión a francia en el avión a españa todos gritaban xochitl ellos dicen que todos pero pues sabes que eso no es cierto entonces ellos creen que lo que la gente vio en su alrededor o en su círculo donde ellos se mueven eso es todo méxico cuando nunca han volteado a ver al verdadero pueblo de méxico que somos las mayorías y esa mayoría es la que elegía a la doctora claudia shambon para ser la próxima presidenta las mismas encuestas daban esos resultados hubo una encuesta que hizo la propia unán en varias en varias universidades en toda la república mexicana y daban un triunfo avasallador a claudia shambon la misma xochitl galvez inclusive suelta la sopa y en este último mitin que hicieron para exigir la línea que no le dé la mayoría calificada morena ella misma señala que los cómputos y las cuentas pues señalaban que había perdido y pues por eso salió a ofrecerle el triunfo a claudia shambon sin embargo el día de las elecciones el día que dieron los resultados ella misma engañó a toda la gente porque todavía eran las 12 de la noche y le decía no se duerman no se duerman no se duerman porque ahí están los votos escondidos nosotros ya ganamos y bien que estaban escondidos porque nunca aparecieron 20 minutos después de que salió a decir eso en twitter reconoce a claudia shambon como ganadora ella sabía que había perdido y que no le quedaba de otra pero manipularon y engañaron a toda la fachiza hoy la fachiza no puede con eso como bien dice poncho gutiérrez no puede con la idea de que no haya ganado su candidata la que ellos eligieron sino que ganó la candidata de los chairos la candidata de los nacos la candidata que para ellos no significa nada porque es manipulable por el presidente andrés mané lópez obrador cuando en realidad la más manipulable era xochitl galvez que inclusive hasta salió una declaración donde el propio meco cortez la regañotea hay vídeos donde le dicen despídete de la gente el propio meco cortez alito moreno y el propio marco cortez la manipularon así como el claudio x gonzález y al final le dieron una patada en el trasero después de todo el ridículo que hizo y también de que haya exhibido hasta sus propios hijos por las corruptelas que hace esta mujer porque porque ganó claudia porque en realidad las mayorías el pueblo de méxico representa a las mayorías en nuestro país y pues los guanafifis los derefachos solamente son una minoría en nuestro país esa es la realidad de las cosas y que no le queda claro a toda la fachiza poncho les mete el dedo en la llaga a todos los fachos así que por favor ojalá que no les vaya a dar diarrea esto que acabamos de ver y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle like a este vídeo de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo gracias a todos ustedes por acompañarnos moderadores y moderadoras y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes